Los nuevos escenarios epidemiológicos mundiales, agravados por rebrotes del nuevo coronavirus, nos obligan a rediseñar las estrategias para la prestación de servicios al pueblo. Es así que las unidades gastronómicas del municipio Gran Mense de Jiguaní se mantienen elaborando comida para llevar. En la unidad El Oriente, radicada en la parte céntrica de la localidad, sus trabajadores buscan alternativas ante el déficit de insumos y logran vender todos los platos elaborados. Sus ofertas son esperadas mayormente por vecinos, quienes avalan la calidad de las elaboraciones y sienten seguridad, pues se cumplen las medidas sanitarias para evitar el contagio por el SARS-CoV-2. Tras una remodelación, el restaurante 1701, entidad insigne del comercio y la gastronomía, ubicada en la zona norte de la localidad, sobresale por la exquisitez de las ofertas, prestando servicios con nuevo confort en correspondencia con los protocolos sanitarios frente a la pandemia del coronavirus. Los iguaniceros, amantes de su pueblo y de su sazón criollo sin igual, se mantienen atentos a las informaciones sobre la situación epidemiológica nacional y agradecen las ventas de comida elaborada en unidades del comercio y la gastronomía, donde se garantiza la inocuidad de los alimentos. Elena Lienz, en directo.